Muy buenos días, con profunda emoción patriótica asisto a junín, hoy 6 de agosto, día que se conmemora el 195 aniversario de la gloriosa Batalla de Junín. Y es preciso recordar nuestra historia, es preciso poner en valor lo que significó esa gesta heroica, porque si bien fue un 28 de julio de 1821 que se proclamó la independencia patria, tuvieron que todavía pasar tres años para que con esfuerzo y entrega y valor podamos completar esa gesta emancipadora y a través de las batallas de Junín y de Yacucho poder definitivamente decir que estamos libres de ese ejército opresor. Y fue precisamente la unión, el esfuerzo, la entrega y el coraje de los antiguos peruanos la que logró sellar nuestra independencia. Por eso les digo a todos ustedes, pobladores de Junín, siéntanse orgullosos del pasado. Siéntanse orgullosos de lo que vieron por el Perú. Y esa raza guerrera y luchadora ha dejado el hecho. Se demuestra día a día con el esfuerzo de cada uno de ustedes y el esfuerzo de cada uno de los peruanos. Y tenemos solamente un ejemplo para demostrar esa herencia luchadora aquí en Gladys Tejeda, que echó la primera medalla de oro del Perú en los Juegos Panamericanos 2019, demostrando que sigue corriendo por la sangre esa convicción y ese compromiso de lucha y entrega por el Perú. Yo conversé con Gladys minutos después que terminó su carrera, antes de tener el honor de ponerle la medalla de oro, yo le preguntaba, Gladys, ¿cómo haces para tener tanta fuerza? Y ella me dijo, me dijo, al inicio el esfuerzo es físico, es la prueba de la preparación física, pero hay un momento en la carrera que ya todo es mental, que lo que te mantiene es la fuerza del ambiente, la convicción de cumplir un objetivo, el esfuerzo de llegar a la meta. Ya uno no siente cuerpo, pero es la mente la que te lleva a alcanzar tu objetivo. Ese centro ya es donde necesitamos todos los peruanos para llegar a nuestra meta, porque si bien 195 años después ya no tenemos después de 195 enemigos en un ejército, seguimos sosteniendo enemigos. Tenemos como enemigo la corrupción, tenemos como enemigo la pobreza y así como siendo 95 años tenemos que derrotarnos unidos. Tenemos que trabajar juntos para lograr que el bicentenario de la independencia del Perú, que el bicentenario de la gesta de Junini Ayacucho, que se da entre los próximos cinco años, encuentren a un país renovado, un país con expectativa de futuro, un país que haya desterrado la corrupción, un país que haya fortalecido su democracia con la participación ciudadana en las urnas. Y eso es lo que queremos. Y aquí, como dice el señor alcalde, a más de 4.100 metros de altura, con un río que hace unos instantes estaba a cero grado. Aquí, todos juntos, las fuerzas armadas, la policía, los rongueros, los comuneros, los agricultores, la población, juntos, definiendo nuestro compromiso de trabajo por el Perú. Gladys ya lo ha demostrado, lo ha demostrado la organización de los panamericanos, que cuando nos ponemos metas, por alto que sean, si trabajamos con compromiso y con unidad, las cumplimos. Cuando queremos y nos ponemos propósitos altos, los peruanos sí podemos. Así que tenemos la oportunidad, Perú, de enrumbarse el bicentenario y como lo hemos propuesto el 28 de julio, con nuevas autoridades, nuevas autoridades elegidas por la población. Y así, si trabajamos juntos, fortaleciendo nuestra democracia, si trabajamos juntos, fortaleciendo las instituciones, pero sin olvidar las necesidades diarias, porque se tiene que trabajar en democracia, pero también en las necesidades diarias. Y por eso, señor alcalde, asumo el compromiso, he venido con la ministra de Salud para asumir el compromiso de la construcción del nuevo hospital para la provincia de Calma. Y además, creo que Gladys ha demostrado que aquí, en Calma, existe gran talento deportivo y que tenemos como Estado dar las condiciones de infraestructura para que ese talento nos siga demostrando en frutos y en logros de lo que es capaz. En consecuencia, gracias al esfuerzo de Galys, tenemos que nosotros también comprometer y establecer una infraestructura deportiva de alto rendimiento para que la juventud y la niñez de toda la provincia de Junín pueda acceder en mejores condiciones y seguir demostrando el alma más rojo para el país. Y por último, como una visión de desarrollo nacional, tenemos claramente identificada que la agricultura y la ganadería es un sector económico que en los últimos años, que en los últimos gobiernos ha sido descuidado. Lo dijimos en nuestro discurso el 28 de junio, vamos a fortalecer la agricultura y vamos a fortalecer a través de un trabajo intenso, principalmente en la agricultura altoandina, la agricultura familiar. Esta agricultura que da el soporte económico a millones de peruanos, pero que no está siendo atendida, porque no hay el esfuerzo de trabajar la siembra y cosecha de aguas, de las cochas, la genética para mejorar la calidad de los ganados, el paso mejorado. Hemos visto enormes pampas que podrían ser productivas, pero que sin embargo, sin el apoyo del Estado, genera una agricultura que le permite el ingreso mínimo al agricultor, al comunero, que con un esfuerzo adicional del Estado puede producir mucho más. Y en consecuencia, en ese programa nacional que tenemos y vamos a incentivar y vamos a priorizar la agricultura de la región de Santa Andina, obviamente, la región de Junín, la provincia de Junín, tendrá una prioridad para su atención. Muchas gracias a todos por este cálido recibimiento. Muchas gracias por manifestarle que cuando venía, cuando venía para aquí, crucé toda la pampa de Junín, crucé el santuario de Chacamarca y sentí precisamente esa energía patriótica que recarga el compromiso, el corazón y las decisiones que tenemos que tomar las autoridades. Así que, estamos obligados a continuar la gesta de los úrsales del Perú, que después de esta batalla fueron por el propio Bolívar, definidos como los úrsales unidos. Ellos son los que marcan el rumbo, los que nos definen los objetivos y que seguiremos trabajando con ese tiempo para trabajar y dejar un país próspero, un país que adicionalmente sea honesto, democrático y comprometido con su población, principalmente con los sectores más humildes. Muchas gracias y feliz cienfro de los decimos en el año. Gracias.